Seque la fanocha Tengo tabla y tú tienes coche Te gusta que te mire cuando paso de noche Hoy todas tus amigas me están esperando El sábado de la noche, el sábado de alto Y en el barrio es bien sabido Que eres de las chicas a quien nadie te mire Yo siempre te he cuidado, que nadie te vea Te juntes con nosotros porque te damos la verga Ven, ven, ven que te vamos a coger Ven, ven, ven que te vamos a violar Ven, ven, ven que todos te van a ver Superna y te espero otra vez Y va a te marcar Y tengo tabla y tú tienes coche Te gusta que te mire cuando paso de noche Y todas tus amigas me están esperando El sábado de la noche, el sábado de alto Y en las ciencias calientas hombres Te gusta que te miren pero no que te toque Pero yo soy borracha y no sabes ni tu nombre Seguro que acabas en camada con nosotros Ven, ven, ven que te vamos a coger Ven, ven, ven que te vamos a violar Ven, ven, ven que todos te van a ver Superna y te espero otra vez 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 Putitas feminas Jajaja, la pobreza Seas macon Superna y te espero otra vez Superna y te espero otra vez Superna y te espero otra vez Superna y te espero otra vez